2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente estoy con ustedes, el profesor Alexander Condoricali, para esta vez desarrollar un tema muy interesante de nuestra historia. El tema titula, el desarrollo del proceso histórico en Europa. Para esto, les voy a invitar que ustedes puedan observar la siguiente imagen. Como podrán observar, se ve un ave en esa imagen. Quiero que ustedes averigüen, ¿cuál es esta ave? ¿Qué relación tiene esta ave con el Renacimiento? ¿Y qué es el Renacimiento? Y podrán darse cuenta que nuestro tema tiene que ver justamente con esa palabra. El proceso histórico del cual vamos a hablar se enmarca entre el siglo XII y el siglo XV. Ustedes recordarán que existió una edad en la historia llamada la Edad Media. La Edad Media va a ser aquella etapa que nos va a servir de punto de arranque para este tema. En la Edad Media, prácticamente, todo el pensamiento, la expresión artística, cultural, estaba basado en la figura de Dios. Los pintores, los artistas, los músicos, hacían todo relacionado a la divinidad, es decir, a Dios. A esto se lo llamó teocentrismo. Sin embargo, en Europa se va a pasar de esta figura teocentrista a otro tipo de doctrina denominada antropocentrista. En el siguiente video veremos cómo se da este proceso de transición y cuál es el nombre que recibe este proceso de transición entre el teocentrismo hacia el antropocentrismo. Antes de hablar del proceso de transición del teocentrismo al antropocentrismo en Europa, es importante mencionar de dónde provienen estas dos palabras. El teocentrismo proviene de tres voces griegas, teos, que significa Dios, ketron, que significa centro, e ismo, que significa doctrina. Por lo tanto, el teocentrismo es la doctrina donde Dios es el centro de atención. Por otro lado, el antropocentrismo proviene también de tres voces griegas, antropos, que significa persona, ketron, que significa centro, e ismo, que significa doctrina. Por lo tanto, el antropocentrismo es la doctrina donde la persona, el ser humano, es el centro de atención. Ahora bien, ese proceso de cambio de mentalidad de un teocentrismo a un antropocentrismo dado en Europa se va a llamar Renacimiento El Renacimiento va a surgir en la ciudad de Florencia, Italia, a finales del siglo XIV El Renacimiento no va a ser otra cosa que el cambio de mentalidad de la sociedad europea buscando figuras más humanas para sus expresiones artísticas Esto va a permitir el uso del raciocinio y además el desarrollo de las artes, la ciencia y la cultura Es importante también mencionar las características que tenían estas doctrinas El teocentrismo presentaba las siguientes características Dios es el centro del universo Dios es el responsable de nuestro destino La fe tiene supremacía sobre la razón y la religión es la herramienta de control político y social Por otro lado, las características del antropocentrismo son que el ser humano es el centro del universo El ser humano no tiene límite intelectual El ser humano es responsable de su destino y la razón va a sustituir a la fe en la explicación de las interrogantes que tenía la humanidad Otro aspecto importante que vamos a ver del desarrollo histórico en Europa es la separación de la iglesia católica Más conocido históricamente como el sisma El sisma quiere decir la separación o disgregación de una comunidad o de un grupo Entonces vamos a ver acá Cómo la iglesia cristiana llega a dividirse A separarse entre católicos y cristianos ortodoxos El siguiente video nos mostrará cómo ocurre esto Otro hecho histórico importante desarrollado en Europa es la separación de la iglesia católica Conocida como sisma El sisma se desarrolló a partir del año 1054 cuando la máxima autoridad católica, es decir el papa va a romper relaciones con la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa es decir el patriarca En este sisma el papa León IX va a excomulgar al patriarca ortodoxo Y el patriarca Miguel Cerulario va a excomulgar también al papa León IX De tal forma que las relaciones entre estos dos sectores religiosos va a ser irreconciliables Por tanto la sociedad cristiana Es decir los cristianos el año 1054 van a estar centrados en dos grupos Los católicos instalados en la parte occidental de Europa quienes van a ser fieles a la autoridad del papa que se encontraba en zona Por otro lado los ortodoxos que van a estar ubicados en la parte oriental del continente europeo van a ser fieles a la autoridad del patriarca que se encontraba en Constantinople Por tanto la sociedad cristiana va a estar dividida en estos dos grupos irreconciliables Muy bien, hemos visto el desarrollo histórico del sisma en Europa Pero es importante mencionar que el sisma, es decir la división de la iglesia cristiana tuvo un conjunto de causas que prácticamente datan desde el siglo VI Entonces ahora vamos a ver cuáles fueron esas causas que dieron lugar a que ocurra este sisma y otros eventos históricos en Europa Las causas del sisma de la iglesia católica se van a enfrascar en tres aspectos de tipo étnico, de tipo religioso y de tipo político De tipo étnico porque va a existir un odio de los cristianos ortodoxos del oriente hacia los cristianos católicos latinos del occidente a causa de que estos en algún momento invadieron sus territorios De tipo religioso porque va a existir disputas entre las jurisdicciones episcopales y patriarcales Además va a haber una negativa de los patriarcas para reconocer las autoridades de la iglesia sobre la base de la sagrada tradición apostólica y las sagradas estructuras De tipo político porque los papas para fortalecer la religión cristiana católica van a buscar el apoyo de los seres francos y además esto va a propiciar la restauración del imperio de Occidente Sin embargo este conflicto entre cristianos ortodoxos y cristianos católicos no es reciente sino que data del año 589 cuando se realizó el tercer concilio de Toledo donde se acuñó es decir, se incorporó el término filio que significa y del hijo Da el caso que los cristianos de la iglesia católica tienen el pensamiento de que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo Mientras que para la iglesia ortodoxa el Espíritu Santo proviene solo del Padre y no así del Hijo Esta divergencia entre pensamientos doctrinales religiosos va a hacer que se produzcan las primeras fricciones entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa lo cual al final va a terminar en su ruptura Muy bien quiero mencionarles también que no solo esto ha ocurrido dentro de la iglesia cristiana sino que la iglesia católica va a atravesar también otro episodio también muy importante que es el sisma dentro de la propia iglesia católica es decir que la iglesia cristiana después de haber atravesado el gran sisma la división de los cristianos ortodoxos y los cristianos católicos ahora la propia iglesia católica va a atravesar lo que se llama en la historia el sisma de occidente es decir la propia división de la iglesia católica dentro de su mismo seno el siguiente video nos ayudará a comprender como ocurre esto la iglesia católica no solo va a atravesar una ruptura como fue el gran sisma del que ya hablamos sino que también va a atravesar un sisma interno es decir una ruptura interna dentro de la iglesia católica esto se va a desarrollar entre el año 1378 y 1417 donde las autoridades de la iglesia católica se van a disputar es decir se van a pelear por llegar a ser la autoridad pontificia esto va a dar lugar a que en Europa exista varios papas simultáneamente además va a conducir a que en un futuro se desarrolle la reforma protestante de Martín Lutero también la iglesia católica va a desarrollar otro hecho histórico importante como es el concilio de Trento el concilio de Trento es aquella reunión de las altas autoridades de la iglesia católica que se va a desarrollar entre el año 1545 y 1560 va a tener lugar en la ciudad de Trento Italia esta reunión o este concilio va a ser simplemente una respuesta a aquel movimiento reformista de Martín Lutero el objetivo de esta reunión va a ser definir la doctrina católica y disciplinar a los miembros de la iglesia en ese sentido se va a definir la doctrina de la sagrada escritura la doctrina de la tradición de los sacramentos el celibato la autoridad papal entre otros asimismo se van a establecer nuevas dogmas litúrgicas y éticas como ser la presencia de Cristo en la Eucaristía la justificación por la fe y las obras la conservación de los siete sacramentos la conservación de las indulgencias y la veneración a la Virgen María y los santos muy bien espero que hayan comprendido este tema que es muy interesante y que nos transporta en la historia ahora les pediré que puedan ustedes analizar y valorar los aspectos positivos de esas dos doctrinas que hemos mencionado es decir el teocentrismo y el antropocentrismo y puedan ustedes en su cuaderno elaborar una note donde puedan colocar los aspectos positivos de cada una de estas ahora bien también les pediré que en su cuaderno puedan investigar sobre las determinaciones del concilio de Trento que es otro evento histórico que se desarrolla en este proceso histórico de Europa con esta actividad hemos terminado nuestra clase y nos vemos la siguiente hasta luego chicos 2022 año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres ¡Gracias!